A'udhu Billah Minash Shaitan Ar-Rajim Nos ambramos en Dios del maldito Satán Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso Vamos a seguir con las causas principales de la infidelidad de la pareja Causa número 91 Matrimonio tardio Quiere decir que cuando una pareja se casa cuando ya son mayores que si mayor de 30, mayor de 40 en cuando un matrimonio pasa cuando una persona ha pasado su juventud entonces después de hacer todo después de haber pasado su juventud después de haber vivido todo entonces recién ya bueno ¿qué voy a hacer? voy a casarme entonces estos matrimonios son muy frágiles son muy, podemos decir, fracasables estos tipos de matrimonios son muy, podemos decir, débil y en muchos casos pueden caer en infidelidad pueden caer en decepción y miles de otros problemas primero hay que tener en el Islam nosotros no tenemos el celibato quiere decir, el celibato no es un mérito en el Islam celibato no es una ventaja una persona que puede casarse debe casarse ya la norma, el fatwa, quiere decir dictamen de todos los sabios que todos los sabios musulmanes sonita y shiitan están en coincidencia que todos dicen lo mismo que si una persona por no casarse cae en el pecado entonces es obligatorio que se case lamentablemente hoy en día en nuestra sociedad una persona, un jovencito no sé, de 16, 17 si hace de todo tal vez no es mal visto pero cuando quiere casarse todo el mundo dice no, eso no es aceptable lamentablemente para nosotros hoy en día las normas de la gente son más importantes que las normas de Dios permítanme recitarles algunas leyes del Corán que habla de importancia del matrimonio y por qué nosotros no podemos dejar el matrimonio para después hay que casarse cuando antes posible primero hay muchas narraciones a leyes del Corán que insisten que los jóvenes en temprana edad deben casarse en el sagrado Corán suratul Nur a leyes 32 dice a'udhu billahi minash shaitan al-rajim mira, es el verbo imperativo a los jovencitos significa el jovencito ese jovencito que recién le has crecido la barba si no lo afecta o las chiquititas como no sé 17, 16, 18 algo casen a ellos entonces tú vas a preguntar Dios ¿cómo voy a casar a mi hijo que tiene 16, 17, 18 no sé 19 años y no tiene plata? Dios te responde dice dios por su bendición por su grandeza fad significa virtud Dios por su generosidad le va enriquecer a ellos y vallahu vau s'a'un alim no tengan duda en Dios vau s'a' Dios es la grandeza es para Dios Dios tiene todo no tenga duda en Dios Dios dice que yo voy a enriquecer a tu hijo voy a enriquecer a tu hija entonces no hay que dudar en Dios hay muchas otras alejas del sagrado Corán que insisten en eso por ejemplo usted puede ver surato al-imran aleja 39 surato al-nahl aleja 72 surato al-rum 32 y surato al-furqan 74 una narración muy linda del mensajero de Dios salallahu alayhi el mensajero de Dios dice quien quiere visitar a Dios estando puro y purificado entonces que vaya a visitar a Dios casado quiere decir si un hombre quiere proteger su castidad su fe debe estar casado si una mujer quiere proteger su fe su castidad debe estar casado si quiere que Dios esté complacido con él o con ella deben estar casados quiere decir la condición para que una persona reciba la bendición divina es estar casado en otra narración del mensajero de Dios no ha fundado un fundamento en el Islam más querido más amado más bendito ante Dios que el matrimonio quiere decir el más bendito para Dios hasta se dice en una narración la casa más bendita es la casa que se hace matrimonio en esta casa quiere decir se van a juntar jóvenes y se casan en otra narración del mensajero de Dios dice el mensajero de Dios dice el matrimonio es mi tradición y es mi conducta quiere decir yo me caso yo estoy casado ningún profeta recomendaría celibato ningún profeta y era como conducta como tradición sona del querido profeta y dice quien rechace quien deteste mi conducta y mi tradición no es de mi comunidad no es de mi fe si tú dices no es que yo no necesito casarme yo soy joven ahora para casarme entonces si diga esto tú no eres de comunidad del profeta ojo si usted vaya a ver la historia todos los profetas en primer paso Dios dijo para perfeccionar a ese profeta debe casarte mira profeta Adán no pasó ni unas horas después Dios o enseguida creó a Eva para que él no esté solo o sea la Biblia dice esto Dios la Biblia dice Jehová dijo no está bien que él esté solo Dios sabía que si los hombres estén solos pasa cosas malas ojo entonces Dios dice no está bien que él esté solo enseguida después de crear a Adán le va a crear su pareja Eva lo ves y todos los profetas fueron casados si usted ve que el profeta Jesús estaba soltero porque él no tenía tanto tiempo siempre estaba huyendo y ya huyendo de los fariseos judíos entonces no tuvo tiempo para casarse si el profeta Jesús tenía un poco más de tiempo se casaría y tenía muchas generaciones ojo pero otros profetas que recibieron tanta bendición de Dios profeta Abraham profeta Ismael profeta Isaac nuestro querido amado profeta Muhammad y tanta bendición Dios dio a su generación que hoy en día usted cualquier lado del mundo más son descendientes del profeta del Islam usted va a ver ahora en el mundo medio oriente está en manos de los descendientes del profeta del Islam Irán lo maneja Seyyed Ali Hosseini Khamenei es Seyyed es descendiente de Fátima en Irak Seyyed Ali Hosseini Sistani descendiente de profeta en Líbano en Siria Seyyed Hassan Nasrullah descendiente de Fátima con ella salafas lo ves en Yemen son Seyyed dos Hosse es interesante usted cada parte del mundo cuando vas a ver un poco de gloria vas a ver la bendición de Dios que llegó a generación del profeta Muhammad salallahu alayhi wa alayhi wa salam bueno entonces las narraciones son muchas si yo quisiera ahora solo recitar algunas narraciones para que tú sepas que en el Islam lo más odiado es el celibato celibato como una actitud que tú consideras yo paso celibato y no voy a casarme esto no es una devosión islamica la castidad sí es una devosión islamica pero es celibato que dice yo juro a no casarme no es islamicamente no es correcto en otra narración vea por favor escucha esa narración dice es otra vez del mensajero de Dios salallahu alayhi wa salam dice profeta de Islam dice no existe no existe un jovencito que en su temprana edad se case temprana edad quiere decir en primeros años que va a empezar la necesidad sexual puede ser por ejemplo para una chica puede empezar desde no sé 13 14 hasta máximo 17 18 ¿no? y para un chico varón generalmente empieza de 15 16 a máximo 20 va a empezar esa necesidad eso se llama que es temprana edad no existe un joven que se case en temprana edad sino el demonio que está encargado a tentar a este joven grita de dolor grita satán el demonio que está para tentarte para hacerte tentaciones para engañarte cuando ve que tú te vas a casar grita llora ¿sabe por qué? dice me has quitado la arma más importante que yo tenía en la mano para tentarte que es la lujuria tú te has casado y ya ¿cómo te voy a engañar más? y dirá ese demonio dirá ya huayla ya huayla que lástima con él ya no puedo llevarlo al infierno satán dice el jovencito la chiquita que se casaron ¿sí? han protegido su fe de mí de mis tentaciones ¿qué parte de su fe? dos tercios de su fe lo han protegido entonces profeta dice ya que te has casado jovencito y a través del matrimonio esta bendición has protegido dos tercios de tu castidad dos tercios de tu fe entonces tengan piedad de Dios en este tercio que te ha quedado que ya debe proteger solo un tercio el resto Dios lo ha protegido a través del matrimonio eso es muy importante en otra narración que dice es igual del mensajero de Dios dice cuando un siervo de Dios una sierva de Dios se casen ¿sí? entonces ha protegido una mitad de su fe entonces tenga piedad de Dios tenga miedo de Dios en otra mitad eso quiere decir en primera narración hemos leído dos tercios de su fe va a ser protegido por matrimonio en otro dice a mitad de la fe eso ¿qué quiere decir? quiere decir eso es relativo en algunos matrimonios hay más fe entonces este matrimonio quiere decir el chico se casa con la chica por la fe que tiene ella o ella se casa con el chico por la fe que tiene el muchacho esto entonces le ayuda más para proteger más su fe quiere decir no podemos decir ¿qué porcentaje de la fe lo puede proteger? pero es mucho de mitad dos tercios o puede ser también más porque eso quiere decir es relativo depende de la fe de tu pareja cuando tu pareja sea más creyente te ayuda más hay una narración dice no existe una bendición de Dios más grande que una pareja que te ayude en obediencia de Dios quiere decir te ayuda para rezar te ayuda para ayunar te ayuda para todo un hombre que ayuda a su esposa para que tenga hijab una mujer que ayuda a su marido para no tener miradas ilícitas una mujer que cuida a su marido para que no cae en las tentaciones de Satán en otra narración escúchalo escúchenlo los hermanos solteros y las hermanas solteras escúchenme esa parte que es fuerte del mensajero de Dios dice estamos hablando del matrimonio dice un hombre o una mujer casada que están durmiendo quiere decir un hombre casado va a dormir o una mujer casada se va a dormir es más virtuoso es más bendito ante los ojos de Dios que un jovencito o una jovencita solteros y solteras que están ayunando y de pie rezando para Dios si tú quieres decir la bendición que recibe una persona casada ojo escúchalo hermano escúchala hermana hermana que dices yo voy a terminar mi bachillerat voy a terminar mi estudio en la universidad después me voy a casar escucha esa narración ojo tanto que está tanta bendición que hay en el matrimonio igual hay maldición del cielo y de la tierra en el celibato quiere decir en pasar soltero en pasar soltera dice una persona casada dormida para Dios vale más es más bendito es más virtuoso para Dios que un soltero ayunando de pie rezando escucha entiéndalo en otra narración del mensajero de Dios que dice eso te ayuda a aumentar tu sustento vas a tener mucha bendición en tu pelata algunos muchachos cuando yo pregunto mira muchacho ¿por qué no te casas? no es que no he hecho pelata si tú te casas Dios te dará más pelata la pelata está en el matrimonio ¿por qué? ahora andas soltero irresponsable y ya no sabes dónde vas a despilfarrar tu dinero en cuando te casas tiene una jefa que tiene tu esposa y te cuida bastante y no te deja que despilfaren ni un peso de tu dinero ojo en otra narración igual del mensajero de Dios dice casen a sus jovencitos si ustedes casen a los jovencitos a las chiquitas a los chiquitos Dios ayuda a ellos para que su moral ética y conducta sea mejor quiere decir Dios a través de esa bendición de matrimonio mejorará su conducta su respeto Dios aumente el dinero de ellos sustento de ellos si quiere que tu hijo mañana tenga más plata que se casen rapido y a ziduhum fí morovatahem van a ser hombre es justo van a ser mujer es justo casados en otra narración del imam sadiq alayhi salaam dice dos ciclo de la oración que lo haga dos roca que lo hace un hombre casado una mujer casada afval min sabayin raka tan yos liha guayro mutazavich vale más de setenta veces más de rezo de un joven o una chica que están solteros mira setenta veces más que la oración de soltero en otra narración del mensajero de Dios salado los peores entre sus muertos también son los solteros quiere decir entre los fallecidos quienes sufren más los solteros escucha esto los peores entre sus muertos entre los fallecidos son los solteros en otra narración es lo mismo dice los peores entre vosotros son los solteros y las solteras los peores dice el mensajero de Dios no lo digo yo قال a Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dijo el mensajero de Dios los peores los malvados entre vosotros son los solteros son las solteras dos ciclos de la oración de una persona casada es mejor que 70 rezo de una persona soltera en muchas narraciones habla de la recompensa que Dios da a la persona que ayuda facilita y trabaja como podemos decir intermediario para hacer que dos jóvenes se lleguen para hacer matrimonio permanente estamos hablando ojo no estamos hablando de que un joven solo se case matrimonio temporal eso también tenemos en el islam pero lo más importante en el islam es formar la familia toda esa narración nosotros podemos decir que esto podemos interpretarlo a formar la familia eso refiere a un matrimonio permanente generalmente porque en matrimonio temporal no se forma una familia bueno en otra narración que ya voy a terminar la parte de las narraciones y entraré en análisis psicológicos que tenemos y ahí esa narración es del imam Reza alayhi salam en esa narración imam Reza narra del profeta del islam salavatullahi salamu alayhi wa alayhi wa salam dice nazala jibraelo ala nabí un día arkan el gabriel descendió asía al profeta salallahu alayhi wa alayhi wa salam bueno arkan el gabriel viene al profeta que dice el profeta faqal dice ya muhammad oh muhammad las chiquitas las chiquitas las chiquitas entre las mujeres son como frutas de los árboles cuando una fruta se madura no tiene remedio más que sea cosechada quiere decir cuando una fruta ya está madura no tiene remedio sino que sea cosechada venga entonces el sol corromperá a esa fruta y el viento quiere decir las corrientes sociales la van a cambiar cambiar mira la narración es demasiado clara dice mira una chiquita jovencita es podemos decir flexible una chiquita va a ser afectada cuando llega a madurez sin casarse ya tiene ya tiene la necesidad pero no se casa entonces que pasa el sol la corrompe quiere decir por ejemplo ella cuando sale a la sociedad estos contactos en la sociedad mientras ella está soltera dispuesta para el matrimonio pero no se casa entonces se corrompe los sabios en interpretar esta parte dejeron dos cosas llegar a lo que las mujeres llegaron algunos dicen a la madurez corporal algunos dicen a la madurez intelectual y también se puede aplicar a los dos quiere decir cuando una chiquita o una jovencita llega alcanza a esa madurez intelectual quiere decir entiende lo de las mujeres del hombre de matrimonio no se cosas de sexo todo esto o llegará a una madurez corporal quiere decir ya va a tener esa necesidad corporal entonces no hay remedio sino el marido quiere decir si una chiquita llega a madurez y va a entender lo que otras mujeres entienden ya no tiene más remedio que el matrimonio sino se corromperá estarán expuestas a problemas fetna significa problema conflicto y ese problema puede ser por ejemplo perder la fe puede ser podemos decir perder la castidad puede ser problemas psicológicos decepciones y entre otros miles de problemas que hoy vamos a hablar matrimonio tardio cuáles son las consecuencias del matrimonio tardio entonces profeta del islam subió al púlpito en la mezquita fue a la mezquita llamó a la gente llamó a todo el mundo diga vengan vengan que ha llegado arcángel gabriel con una narración importante entonces profeta del islam informó avisó advirtió lo que dios le había enviado entonces si una mujer llega a esta madurez llega a esta madurez intelectual quiere decir entiende lo que pasa entre hombre y mujer entiende o su cuerpo llega a esa madurez corporal entonces no hay otro remedio que se case en una narración de alemán Musab en el día del juicio final tres personas estarán en un lugar especial exclusivo ante dios y uno es la persona que ayuda a su hermano que se case eso es una de las gran virtudes del creyente que ayude a su hermano a su hermana que se case es muy importante porque muchas veces a la persona que busca el matrimonio por ejemplo tu hermano le da vergüenza pedir mira hermano yo quiero casarme eso le da vergüenza o a tu hermana a las mujeres más le da vergüenza decir mira yo necesito matrimonio entonces siempre es bueno que los hermanos las hermanas no sé familiares tíos tías amigos amigas le ayuden en eso que es un acto muy bendito tenemos muchísimas narraciones sobre recomendación del matrimonio y al otro lado tenemos muchas narraciones que hasta tiene una lengua de prohibir el celibato algunos lo consideran como desaconsejable algunos lo prohíben y entonces el celibato podemos decir en caso que te provoca caer en el pecado es prohibido todos los sabios dicen que es decir cuando una persona necesite el matrimonio si no se casa cae en el pecado es obligatorio es como el rezo es obligatorio que se case tenemos más de nueve narraciones al respecto en caso que una persona tiene miedo de pobreza dice la verdad no tengo plata tengo miedo tenemos cuatro narraciones que dicen no tenga miedo Dios te va a proteger Dios te va a enriquecer en lo que necesitas ojo cuando Dios dice te voy a enriquecer no es que te voy a pasar todos cuantos bancarios del mundo no no eso quiere decir te va a dar lo que necesitas puedes sobrevivir en nuestra narración tenemos más de cinco narraciones que dice aunque seas pobre el matrimonio es recomendable y seis narraciones tenemos que dice hay que hacer esfuerzo para que dos jóvenes se lleguen a tener matrimonio vamos a ver porque algunos jóvenes y lamentablemente esta gran enfermedad se ha aumentado bastante en nuestra sociedad en el mundo le digo esta esta enfermedad de que matrimonio tardio el matrimonio cuando ya son mayorcitos ya el chico tiene treinta la chica tiene unos treinta y cinco veintiséis que ya superaron la edad que la narración dice temprano edad el matrimonio debe pasar en el temprano edad temprano edad es de quince hasta veinte máximo de catorce a veinte máximo pero la verdad es que hemos caído en una decadencia moral ahora vamos a ver cuáles son las causas porque eso pasa nosotros consideramos que primera causa son los padres a veces tenemos padres que son irresponsables padres que descuidan no es que no importa mi hija es linda ya tiene muchos pretendientes si ahora no va a casar mañana va a tener más opciones vamos mira que ese ambición a veces tiene no importa esperamos a ver si vamos a encontrar un pretendiente más rico con más dinero con más plata esperamos a ver que pasa que pasa que pasa años pasan de repente tú vas a encontrar a tu hija que tiene cuarenta años y ahora que quiere hacer que quiere hacer la narración dice primer caso primer muchacho que es creyente viene a pedir la mano de tu hija y es creyente y tu hija lo quiere dice bueno papá a mí me gusta no dudes cuando estás la fe de ese joven es bueno entonces no dudes en este matrimonio si no va a haber mucha corrupción en la tierra esta es la narración entonces nosotros consideramos primera causa que los jóvenes no van a casarse es irresponsabilidad de los padres descuido de los padres ambición de los padres que los padres a ellos no les importa papá está metido en su empresa no sé la mamá dice está metido en su trabajo cosas ropas nuevas etcétera entonces los hijos crecen crecen de repente abres el ojo y ves tu hijo tiene 35 años ha caído en todo tipo de perversión y no quiere casarse ya no necesita casarse ha aprendido tener sexo sin responsabilidad entonces el matrimonio quiere decir satisfacer la necesidad sexual y siendo responsable teniendo limitaciones pero cuando tú dejas a un joven ardiente a una chica ardiente un chico ardiente entonces ya pasará lo peor cometerán lo más abominable caerán en la fornicación caerán en adulterio entonces que solo traen para sus padres la maldición que más otra de las causas que llevan a los jóvenes a no casarse en temprano son los medios de comunicación son las televisiones la verdad se puede decir Hollywood no que cuando va a mostrar no sé matrimonios en Hollywood muestra esos viejitos que recién van a casarse ha pasado toda la vida en la mierda ahora ya tiene 50 años y va a buscar su noviecita y ya la chiquita que viejita de 45 recién quieren casarse eso en muchas películas de Hollywood lamentablemente está dando este modelo de una vida así que ha pasado como ellos dicen no es que hay que pasar juventud la dulzura de juventud pasándole bien feliz no sé qué y al final después que ya son viejos y no sirven para nada y ya esos matrimonios ya no tienen significado ojo entonces los medios de comunicación son los peores otra de las causas que a veces los jóvenes buscan un pretexto dicen no es que ya no tengo trabajo es que no tengo dinero entonces la respuesta lo hemos dado Dios dice si sea pobre pero seas responsable y asumes la responsabilidad de un matrimonio entonces Dios Dios te bendecirá y cuando buscas el trabajo Dios te ayudará ojo que Dios ayuda a la persona que busca el matrimonio y sea responsable usted vaya a ver yo he visto en muchos países de América Latina cuando una persona va a pasar entrevistas del trabajo le preguntan ¿estás casado o soltero? cuando dice estoy casado y tengo hijo una familia que mantener todo el mundo lo respetan diferente este chico es responsable un chico por ejemplo de 20 años y tiene dos hijos dicen mira esto es responsable es la cabeza de una familia hay que darle trabajo hay que ayudarle quiere decir todo el mundo por un instinto natural te van a ayudar como responsable a ese hay que ayudar pero tú vas a una tienda a un trabajo a una entrevista de empresa ¿cuántos años tiene? 43 ¿soltero o casado? soltero y sin apuro entonces dice ¿qué tipo de irresponsabilidad? no es que tú no tienes sexo quiere decir tú tienes la relación sexual irresponsable no se sabe a cuántas chicas has dejado hijo de regalo ¿no? entonces así la gente lo piensa yo no puedo inculpar a los demás no yo estoy hablando de lo que la persona que te está haciendo entrevista pensará la persona piensa así tú seas lo más casto ¿no? tú eres el más salivado de la historia no pero esta persona que te está haciendo la entrevista del trabajo pensará así dice mira esa persona es corrupta ¿no? entonces una persona no puede presentar este pretexto como usted va a preguntar ¿por qué no tiene dinero? dice no tengo trabajo entonces tenga trabajo para tener dinero si tú preguntas ¿por qué no has casado? dice no tengo dinero haga el matrimonio entonces tendrás dinero ojo quiere decir asúmate la responsabilidad cuando asumes la responsabilidad esto te requiere ir a trabajar ¿cuántos jóvenes a su alrededor conocen no se casan y son irresponsables total? porque no tienen motivo porque no tienen motivo para trabajar ¿para qué vaya a trabajar? si puede sobrevivir por un pedazo de pan que saca de su papá o en caso de los estos hijos consentidos que su papá deja un coche y todo y ya nunca van a trabajar entonces ¿qué necesita? toda la vida va a ser como un gusano como un sanguijuela que chupa sangre de sus padres y que no sirve para nada toda la vida está pasando por videojuegos está pasando ni estudia ni hace nada ¿cuántos jóvenes así tenemos a nuestro alrededor? y el único que tiene es un sueño americano no sé que yo me vaya a ser actor en Hollywood o futbolista y que no sé y al final nada bueno otro pretexto que la gente presenta a través de ese pretexto y caen en matrimonio tardio es dice es que no tengo suficiente experiencia para casarme entonces la respuesta será cásate para que tengas experiencia no es que yo quiero pasar tener experiencia ¿con quién quiere tener experiencia? hijo o hija ¿con quién quiere tener experiencia? es decir aquí en Irán hay un chiste dice el papá decía a su hijo hijo mío cásate con una chica con una señorita de 60 años el chico como rechazado dijo papá ¿por qué? yo solo tengo 20 años entonces papá respondía mira que tú inexperto no tienes experiencia entonces busca una mujer experta con muchas experiencias entonces bueno eso no es válido esta excusa la verdad por sí mismo es inválido no es que yo no tengo experiencia entonces cásate para que tenga experiencia no es que fuera de matrimonio vas a tener muchas experiencias ¿y con qué vas a tener estas experiencias? ¿con actos ilícitos? ¿con qué? ojo entonces al final quiere hacer matrimonio y con estas experiencias falsas solo romperás tu relación tu futura relación otra cosa que generalmente nos van a presentar como excusa dicen mira es que la sociedad se ha cambiado no vivimos en el siglo XVIII estamos viviendo en el siglo XXI che ¿qué dices tú? mi hija de 16 años que vaya a casar con su novio su amigo que ya tiene 20 años esto qué vergüenza qué barbaridad ¿no? este retrogradismo entonces espere espere porque la sociedad no acepta una norma de Dios quiere rechazar la norma de Dios ¿y entonces qué? que tu hija va a acostar con un hombre ajeno y fornicando ¿y eso está bien? no, no es que somos una familia religiosa nunca pasa eso en nuestra familia esto que tu hija desea un hombre ajeno y no se case pasa lo más mínimo en su imaginación del pecado es tu culpa yo digo a los padres si los hijos van a caer en pornografía no sé en lo que lo más mínimo del pecado ¿sí? que lamentablemente en la sociedad islámica no es pocos casos no son pocos casos ojo ojo si tú no sepas por favor informate de lo que está pasando ojo si no sepas si no sabes que tu hija dónde está o tu hijo dónde está infórmate bien dónde están esos jóvenes no es que esos jóvenes ya pasarán hambre o sed no, no la sociedad es bastante corrupta y proveerá de lo peor de lo peor a esos jovencitos ¿me entiende? es que tú dices que la sociedad lo rechaza no importa entre la norma de Dios que ayudará bendecirá a tus hijos a tus nietos y las normas de la sociedad hoy en día la sociedad pide que decir hoy está de moda ser gay o ser lesbiana ¿no? entonces tú siendo musulmán debes someterte ante lo que la sociedad te pide ojo ¿qué dices? eso entonces no es una excusa correcta que dice no, es que ya la sociedad no permite la sociedad ¿quién es? tú eres siervo de Dios tú debes obedecer a Dios la norma de Dios Dios sabe mejor o la sociedad la sociedad lamentablemente han llegado a que los niños los adolescentes de primaria están enseñando qué decir no sé relaciones sexuales cosas así no sé cómo usar condones no sé qué están metidos están metidos y tú ya como cerrando los ojos que no vemos la realidad y para qué no es la sociedad no lo permite la sociedad permite la fornicación ¿dónde estás? vete al secundario de tu hija vete al secundario de tu hijo vea abre el ojo qué está pasando entra a una universidad vea lo que está pasando en la sociedad a veces nosotros los musulmanes nosotros a propósito nos hacemos ciego de la realidad no queremos abrir el ojo a lo que está pasando a nuestros hijos es tu responsabilidad siendo padre es tu responsabilidad siendo madre si tu hijo si tu hija por no haber casado cae en el pecado es tu responsabilidad debe ayudar a ellos a través del consejo por supuesto el matrimonio forzado obligado no existe en el islam no existe en Taurat si tenemos pero en el islam no tenemos ojo pero tú debes ayudar diga mira hijo te ayudo te financio te apoyo vete cásate hija mía te ayudo en lo que puedo vete cásate entonces ayuda a tus hijos que salgan de la corrupción que se ofrece en todo lado en la sociedad otros de los pretextos que nos trae dolor de la cabeza en todo lado escuchamos dice no es que estoy estudiando ¿en dónde estás estudiando? bueno dime en dónde estás estudiando que tú puedes pasar celibato y la castidad estudiando dime o es que no conocen dónde los jóvenes estudian o que ya no viven en occidente vamos a ver si conoces las fiestas del fin de la semana si conoces qué significa la fiesta de graduación bueno entonces vete a informarte de lo que está pasando en secundarios y en las universidades eso que el joven día la chica dice estoy estudiando no quiere decir que es exento de pecado no, no al contrario si estás estudiando necesitas más el matrimonio ojo si estás estudiando estás más expuesto al pecado porque el ambiente del estudio eso ya lamentablemente usted ya va a ser una universidad ya tiene una chica a su lado con minifalda hay un chico al lado que está fumando marihuana y eso es lo que pasa hoy en día en todos los ambientes de estudio entonces si estás estudiando no, es que muchas chicas dicen no, es que estudiando si estás estudiando que te cases para no caer en el pecado y otra de las cosas que la verdad son muy feas son los modelos sociales quiere decir en la sociedad mucha gente son hoy en día modelos de la vida su conducta corrupta es conducta como excelente conducta para seguir como actores actrices no sé estas viejas actrices que ya tiene 50 años y dice no, es que yo quiero pasar soltera soy novia de fulano y ¿cuántos años tiene? 60 años 4.900 años y sigue soltera ¿y qué es esto? una barbaridad o no sé los futbolistas etcétera que no son los modelos de la ética y lamentablemente nuestra sociedad islámica supuestamente islámica porque no somos nada islámico somos unos musulmanes que hemos abandonado el islam entonces ya tomando el ejemplo de ellos y otras de las excusas que siempre personas dicen mira si yo quiero casarme necesito para el matrimonio mira necesito una casa un coche no sé qué para la fiesta de boda debo pagar tanto y no tengo tanta plata para hacerlo yo les respondo tantas exigencias ¿de dónde lo has sacado? cuando hablamos del matrimonio islámico no hablamos de tantas exigencias ¿sí? es horrible que las chicas están exigiendo tantos ¿y para qué? para que los chicos sufren y siguen solteros cayendo en el pecado y las chicas sufren estar solteras ¿por qué esto? nosotros debemos confortarnos con lo poco entonces con lo poco bendito que llegará la bendición de Dios pero si exigimos exigimos al final ¿qué? no es que debe ser una fiesta en tal hotel con cinco estrellas y la fiesta de boda refiero ¿sí? no sé la ropa en la boda debe ser tal entonces ¿qué pasa? el resultado es esto todos los jóvenes están caídos o muchos jóvenes así para no generalizarlo muchos jóvenes han caído en el pecado fornicando adultos y ya al final ¿qué? todo maldición ¿por qué? porque nosotros hemos exigido que el matrimonio debe estar en tal hotel con tantos no sé cuántas estrellas ¿no? ¿y eso qué es? ojo yo digo a las hermanas a las mujeres a las chiquitas recién casadas no sean exigentes no sean exigentes sean confort ahí está la bendición de Dios hay una narración a veces las mujeres se ponen tan exigentes ojo los muchachos también pero generalmente esta cosa material la mujer exige la narración dice en cuando la mujer diga a su marido la verdad no he visto nada bueno de ti que si le exige tanto dicen mira tú no me has dado nada tú no me has hecho nada así a veces pasa las mujeres exigen tanto todo lo bueno que el hombre hace no lo ven entonces la narración dice en cuando solo sale esa palabra de la boca de la mujer diga a su esposa diga a su esposo la mujer diga a su esposo no he visto nada bueno de ti que si le exige tanto que todo lo que el hombre le haya hecho no es nada para ella entonces la narración dice a ella ya diciendo solo esa palabra ha anulado todos los actos buenos quiere decir has borrado todos los restos que hayas hecho has borrado todas tus súplicas has borrado todas las bendiciones de tu vida cuidado con lo que decimos bueno una de otras excusas que generalmente van a presentar para no casarse dice mira Sheik estoy trabajando y ahora quiero ahorrar dinero y voy a conseguir más plata hacer plata buscar una casa un coche y después me voy a casar yo te voy a responder mira hermano mira hermana ¿por qué quiere hacer? ¿cómo quiere ahorrar dinero estando soltero? y nosotros sabemos que cuando una persona está soltero no tiene responsabilidad generalmente no tiene responsabilidad entonces ahorra menos al contrario un chiquito casado una chiquita casada lo poco que tiene de ingreso lo cuidan mucho porque son responsables entonces si tú quieres hacer la plata debe hacerlo casado busca un marido busca una esposa entonces ahorra el dinero ahora ya sí puedes ahorrar el dinero quiere decir el matrimonio te ayuda para hacer la plata yo quiero hacer una pregunta a los mayores yo quiero preguntar tú hoy tienes el mismo ingreso que tenías cuando te has casado ojo ¿cómo tú exiges a un jovencito recién casado que tenga el ingreso tuyo después de 50 años en el mercado 50 años del trabajo es imposible cuando el joven empieza y todos nosotros debemos echar ayuda a ayudar a este jovencito para que puedan formar su vida para que puedan alquilar un departamento para que puedan empezar la vida con la felicidad no con dolores entonces poco a poco se van a levantarse económicamente y lamentablemente ninguna de esas excusas no son correctas y la verdad excusas reales que existen quiere decir las causas reales que existen que una persona no se casa es la lujuria es que buscan tener muchas relaciones con esto con otro con esto con esto y sin responsabilidad o los padres y las madres no quieren asumir una responsabilidad no importa deja que el hijo pasa lo que quiere dice no eres joven pasa lo dulce que puedes tal como la despedida de solteros quiere decir todo tipo de pecado lo cometen ya antes eres jovencito mira hermano mira hermana nosotros de 20 a 30 quiere decir la edad de flor de tu vida que debe pasarlo en perfección espiritual tuya en perfección económica en perfección estudiante en perfección en todo sentido si lo pasas en el pecado en la lujuria entonces quiere decir vas a ensuciar toda tu vida contaminará toda tu vida has vendido el sello de tu vida quiere decir la parte más importante de tu vida lo has vendido en vano si y a veces la realidad es que son perezosas las personas por ser perezosas por ser responsables no quieren asumir la responsabilidad de un matrimonio porque ya no no quiero la chica dice no quiero trabajar en la casa es que ahora como en la casa de mi mamá ya no cuando llego a la casa de mi marido debo limpiar la casa debo lavar las ropas debo preparar la comida y el marido exigente y el chico dice lo mismo no es que si yo me caso es que después yo debo traer plata la mujer me exige ta 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 quiere decir a veces es irresponsabilidad irresponsabilidad quiere decir debemos quitar este anteojo que tenemos en el ojo que son tenemos una visión que no es real es una visión irreal irresponsable y maldita que traerá mucha maldición en nuestra vida la vida de nuestros jóvenes a nuestros hijos a nuestras hijas entonces es hay que traer muchas consecuencias permítanme hablar un poco de consecuencias de matrimonio tardio matrimonio que lo hacen cuando ya son mayorcitos primero vamos a hablar de las mujeres mira hermanita tú tienes tu belleza corporal muy limitada ¿me entiende? que si cada mujer tiene como una flor una flor empieza se va la flor ya se va a florecer y después se va a marchitar la belleza corporal es así empieza de 14 15 16 ahí va a aumentar después hasta 40 años ¿sí? máximo 40 45 y ahí se va a marchitar se va a envejecer el cuerpo se envejece eso es la naturaleza humana ¿sí? entonces tú si no te has invertido esa belleza corporal en un matrimonio como azúcar que echas en un jugo ¿sí? va a dar sabor al jugo esta belleza dará sabor a la relación matrimonial en cuando no lo hayas utilizado entonces ya cuando te has envejecido entonces ¿para qué? ya ¿qué tienes para ofrecer en el matrimonio? ojo ¿me entiende? los hombres no quieren casar con una mujer con el título el hombre no va a costar con tu título doctorado ojo hermana tu título doctorado no sirve para tu marido y eso lo que necesita es tener una pareja una esposa una mujer para su vida una chica que cuando vea a ella se tranquilice para que pueda satisfacer su necesidad espiritual y su necesidad corporal entonces muchas chicas ahí pasan después de sacar los más no sé títulos doctorados no sé qué o muchas de las mujeres ya antes de terminar el estudio hoy en día lamentablemente en América Latina si tú quieres conseguir una maestría debe gastar bastante ya no toda la gente tiene tanta plata ¿no? entonces bueno al final sacando título o no llegarán a un punto que ya ven que todas sus amigas ya tienen hijos tienen maridos tienen todo entonces ella sufre su soledad va a tener una vida monótona va a ver su hermana tiene sus hijos va a ver su vecina tiene sus hijos entonces ella sufre sufre como una competencia que ha perdido como un qué decir concurso que ha perdido ¿no? entonces ella sufre una soledad horrible un sentimiento de nostalgia que ya no tengo hijos estoy perdida ya etcétera y la mujer tiene una necesidad innata que se llama ser madre cada mujer necesita ser madre entonces esta necesidad también le hace sufrir a ella le hace sufrir entonces ¿qué va a hacer? necesita sufre ¿y qué va a hacer? quiere salir de la sociedad bueno yo quiero ahora ella dice la señorita de 40 años dice ya recién quiero casarme muy bien ahora ¿quién viene a casar contigo? y tú teniendo 30 años esperas que los chiquitos de 18 años vengan a casarse contigo ojo ¿qué es? ¿qué piensas? la verdad ¿cómo ¿cómo te ocurrió esto? tú exija por ejemplo tú teniendo 35 años no sé 40 años y exige que un chico de 23 no sé 22 años venga a casar contigo no hermana hermana eso no pasa ¿me entiende? es una realidad yo sé que a veces ahora mismo algunas hermanas puede ser que me están escuchando y tiene esa idea pero para solución de este tema es otra cosa hablamos en otra charla ahora estoy hablando con los jovencitos que tienen la oportunidad de casarse y ya dicen con estos pretextos malignos están autoengañándose para no casarse entonces permítame decir una realidad muy amarga ¿sabe que te está esperando? hombres locos hombres divorciados no sé o algunos jovencitos chiquititos y después van a divorciar ¿me entiende? o algunos chicos que dicen mira ella tiene plata tiene trabajo tiene no sé coche entonces viene a casarse contigo y después pasa un tiempo el chico aprovechando de ti de tu plata hace su título hace su estudio en cuando se gradúa dice chao y va a buscar su jovencita para casarse así son ahora está pasando lo mismo ¿sí? ahora es de moda ¿no? los jovencitos universitarios en América Latina buscan una mujer madura no sé una mujer que tenga plata casa coche y se casan con ella mientras tanto están estudiando necesita una mujer que le sirve le prepara la comida y le sirve de ya entonces ya se metan con ella en la casa ya supuestamente se han casado ¿no? aprovechan de todo lo que ella tenga y cuando terminan su estudio universitario en la universidad conocerán a otras chicas más jovencitas más lindas y todo esto entonces ya no necesitamos más quedar con esa vieja chao chao y se van ojo perdón que yo a veces tengo expresaciones podemos decir un poco malsonantes pero ya yo quiero hacerle entender la realidad a veces nosotros cerramos el ojo y no vemos la realidad ¿y sabe cuántas consecuencias tiene casarse así después casarse cuando ya es mayorcito? muchos permítame contar un poco de las consecuencias primero mira los jóvenes tienen un motor interior que se llama motor de la relación sexual ¿sí? que si tiene una potencia corporal la potencia corporal se arranca a partir de que ya son maduros corporales 14 16 18 ya ya está arrancado el motor el motor tiene una duración y esa duración es limitada más que todo en las chicas entonces cuando el motor se acaba quiere decir la persona ya no tiene el deseo ojo quiere decir la potencia esa juventud ese entusiasmo ese apego ese afecto ese sentimiento esa fuerza esa simpatía ya no existe más ¿me entiende? y esa dulzura es una gran mentira que a veces se dice en América Latina o en mucha parte del mundo que dicen mira eres joven ¿por qué quieres casarte? porque soy joven no quiero perder la dulzura de mi vida en el pecado yo quiero recibir esa dulzura en la bendición de Dios y bueno entonces ¿qué pasa? si un joven ya de 20 años a 30 años ¿qué quiere hacer? yo te pregunto ¿ahora qué quiere hacer? no, todos son castos son célibes no, son estériles ¿y qué? eso es una mentira ¿cómo queremos engañarnos? o caerán en el pecado ¿en el pecado de qué? de no sé miradas ilícitas miradas morbosas relaciones ilícitas pecado fornicación maldición infierno y caerán en una enfermedad que se llama variedad de pareja hoy está con una mañana está con otra o la chica y ya pasa muchas experiencias y sufriendo o lo peor que ya caen en la masturbación en decepción en desmoralización y todo eso consecuencia de tardar el matrimonio aplazar el matrimonio para después y en muchos casos estas personas sufren insatisfacción sexual que es decir supuestamente esta persona soltera dice ya no necesito pero a su vez está sufriendo una insatisfacción sexual ¿por qué? porque una persona que está nosotros decimos aprovechando del mercado libre así lo llamamos el mercado libre no siempre está disponible no es como una pareja ojo el mercado libre es cuando tienes plata cuando tienes amigos cuando tienes amigas etcétera entonces cuando ya necesitas y no tienes plata no es quien te apoye no es como tu pareja no es como tu esposa cuando pasas hambre pobreza y sufrimiento ella te apoya y te da todo lo que necesitas no es como tu marido cuando necesitas estar a tu lado no los amigos ya cuando tienen tiempo libre están contigo si no chao las novias son así etcétera entonces esta persona que ya no ha querido la norma de Dios y no se ha casado recibirá una maldición a través de eso sufrirá mucho caerá en un perturbio sentimental un perturbio intelectual que ya la persona no puede decidir algo es inconstante sufrirá mucho no puede perfeccionarse esas personas son así viven siempre su niñez infancia ¿has visto? que son por ejemplo ya una mujer que tiene 50 años y se viste como las niñas de 14 años sufre ¿por qué? siempre pasa la infancia siempre están en noviazgo tiene 30 años está en noviazgo 40 años están en noviazgo 50 años en noviazgo 80 años en noviazgo 90 años en noviazgo en la tumba yo también creo que sigue también con noviazgo con los cadáveres ¿no? y eso ¿qué tipo de noviazgo? nunca se concluye ¿por qué? entonces esa persona ya buscará más soledad más soledad ¿por qué? por lo que ha sufrido la insatisfacción no ha llegado no ha obedecido a Dios no se ha casado entonces sufre sufre entonces sufrirá la soledad sufrirá la decepción y una decepción ilimitada se sentirá que es inválido su vida no tiene precios quiere decir su vida no tiene objetivos ¿para qué yo vivo? para nada se siente inútil y lo peor que pasa va a ser muy exigente en el máximo ¿sabe por qué? una vez tú eres un jovencito tienes 18 años entonces de 18 años es un jovencito con un corazón puro confía rápido rápidamente se enamora se casa rápido porque no exige tanto pero cuando ya ese chiquito de 18 años no se casa no se casa entonces ya tiene 40 años 35 años entonces ya está obsesionado en el tema de matrimonio cásate con esta no, no, no ella es tal cásate con esta no, no es que con esta ella es rubia no me gusta ella tiene cabello no se roja ella tiene cabello no se negro es ella y cada una no existe una mujer que no tenga defecto ojo y los hombres que tienen mil veces más defecto que la mujer entonces siempre debe sufrir quiere decir si tú esperas esta alucinación que llegue el príncipe la princesa con no se caballo azul o no se el gran príncipe con su caballo no nunca llega llega a este momento no algunas personas siempre viven en las leyendas no cuentos de hadas que llega de repente sin delerro no se que eso nunca pasa estamos viviendo en el mundo real el mundo real tiene estos defectos los hombres tienen muchos defectos y las mujeres tienen defectos entonces si tú tardas aplazas tu matrimonio exigirás exigirás entonces llegarás a un punto que no puedes casarte no puedes casarte cada chica te van a ofrecer ella ya es disponible quiere casarse no no ella tiene tantos problemas y para las chicas también cada chico te va viene a pedir tu mano no 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 tiene problema entonces quiere decir la persona se enfría se enfría ya no es no está caliente no está con fervor no está así preparado dispuesto para casarse no ya se pierde entusiasmo se va y ojo que de donde viene la tolerancia de donde viene el amor cuando el chico y la chica son más podemos decir calientes más fuertes más entusiasmados más enamorados perdonarán más rápido falta de otros eso es primero segundo cuando chiquititos se casan quiere decir van a crecer juntos por ejemplo imagínate dos chicos una chica con un chico ya de 17 16 años 18 años ¿no? se casan son chiquititos cuando empiezan a crecer juntos cuando crecen juntos quiere decir se perfecciona uno a otro se aprenden las cosas juntos uno va a cubrir los defectos del otro así cuando cumpliéndose uno cumple con lo que otro quiere uno perfecciona el fallo de otro entonces crecen juntos se enamoran juntos y ese amor se va a hacer más fuerte cada día con la condición que tengan piedad y la fe ojo no es que después del matrimonio caen en la perversión en lujuria no 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 estamos hablando a los creyentes ¿sí? entonces una de las consecuencias horribles de aplazar el matrimonio para cuando ya voy a ser mayorcito y después me caso entonces es sufrirás una enfermedad que se llama desconfianza en los demás nunca podrás confiar en ninguna mujer mujer nunca puede confiar en ningún hombre una cosa más necesariamente sufrirás alguna enfermedad sexual ¿cómo así? ¿cómo así? mira tú tienes dos opciones durante ese tiempo de estar soltero y tu soltura yo lo llamo o tú has suprimido la necesidad sexual o lo has soltado respóndan has suprimido tu necesidad sexual entonces sufre una depresión sufre una decepción siempre supresión de tu necesidad sexual quiere decir siempre has luchado contra una necesidad natural tuya quiere decir tú sufres un complejo complejo sentimental psicológico sufres eres un enfermo mental ¿sí? tanto tiempo has sufrido esto el celibato no es nada bueno entonces muchas personas caerán en este ¿por qué de repente ves que una persona pasa muchos años en el celibato de repente va a violar a un hombre de 50 años? de repente va a soltar esto porque sufre una necesidad un complejo interior ¿me entiendes? o en mayoría de los casos que dices sí en esos años no me he casado y he soltado el lobo he soltado la lujuria no he suprimido mi necesidad sexual sino lo he soltado ¿qué quiere decir? lo he dejado como un burro que aproveche toda la mierda que encuentra entonces ¿sabe cuáles va a ser? ¿cuántas enfermedades sexuales? ¿sabe cuántas enfermedades genitales se van a transmitir una a otra? ¿no? y ¿esto? ¿ya para qué esto? ¿y cuántas experiencias un chico va a tener? ¿cuántas experiencias una chica va a tener? ¿y cuántos sufrimientos consecuencias te va a doler? ¿y cuánto es esto? entonces esta persona que ha pasado tanto tiempo o ha suprimido su deseo o ha soltado su necesidad su lujuria ¿cuál? en los dos lados esto después de un tiempo quiere decir pasar mucho tiempo más aún en occidente que todos los tipos de pecados son expuestos y mucha gente caerá en el pecado si sigue soltero entonces sufrirá las consecuencias estas maldiciones y una de las cosas más es que uno no puede comprender a otro o no quiere comprender imagínate cuando jovencitos empiezan a tener relación y van a crecer uno se enamora de la relación con otro pero cuando ya son mayorcitos cada uno tiene miles de experiencias entonces cada uno exige lo mejor de lo que ha tenido durante sus experiencias quiere decir nunca llegarán a una satisfacción teniendo relación sea relación emocional relación sexual etcétera aún más tenga en cuenta cuando a los hombres los hombres ya están encima de esa necesidad corporal cuando ya a partir de 17 18 hasta 24 25 los hombres están super hot super caliente entonces aguantarán todo sufrimiento para llegar a su esposa quiere decir los hombres están dispuestos para hacer todo tipo de sacrificio porque están enamorados que si tiene una necesidad horrible necesidad emocional necesidad corporal pero cuando los hombres cumplen 30 40 50 ya esa necesidad sexual caerá 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 quiere decir el hombre ya no está no tiene motivación ¿para qué? ¿para qué yo no necesito? el hombre ya es débil en ese sentido ¿si? intelectualmente crece corporalmente reduce entonces ¿tú cómo puede exigir que un hombre de 40 años de 50 años te ame como un chiquitillo caliente de 20 25 años es imposible es imposible ¿me entienden? aún más cuando ya la mujer va a tener mira la edad para primer embarazo lo máximo muchos científicos dicen lo máximo es de 17 empieza de 22 máximo 23 24 lo máximo para primer embarazo si tú no tengas primer embarazo en esta edad entonces vas a tener muchas consecuencias quiere decir posibilidad del embarazo se va a reducir posibilidad de defectos en el feto vaya a la hospital materna a ver cuántos hijos nacen sin cerebro cuántos hijos nacen con muchos defectos y el aborto quiere decir la posibilidad de aborto se aumenta cuando el primer embarazo es mayor que 25 años el primer embarazo cuando lo tenga cuando ya tiene más que 25 años entonces va a tener mucha consecuencia los hijos que nacen en temprana edad ya quiere decir de 18 a máximo 30 años esos hijos son generalmente más inteligentes esos hijos son más fuertes etcétera pero los hijos que nacen a partir de 40 a 45 años generalmente son débiles a veces son mongoles son que decir con defectos intelectuales defectos mentales nacen y según ya aquí yo tengo estadística que estoy leyendo dice a partir de 35 años por muchas razones fisiológicas las mujeres caerán en un riesgo de esterilidad aborto y defecto en el feto y también los huesos que si no pueden aguantar y van a hacer hueco y la mujer que no se embaraza que si la fisiología del cuerpo de la mujer exige su naturaleza el embarazo y dar leche cuando una mujer no hace entonces está exponiendo su cuerpo a muchas enfermedades envejecimiento temprano problemas psicológicas decepción moral y también llegará a frigidez frigidez quiere decir ya no tiene emoción para la relación sexual no está emocionada ella no está motivada va a aguantar esto entonces esto cuando una relación lo más dulce de la relación entre pareja es la relación sexual y eso lo odian entonces como usted quiere que esta pareja esos viejitos que recién van a casar que tengan el amor la verdad como lo exiges y entre otras enfermedades cáncer de útero y cuando ya son viejitos mayorcitos son menos incompatibles si menos menos de convivencia menos de confianza porque ya cada uno tiene muchas experiencias entonces como puede confiar en otro ¿me entiende? y poco a poco la relación sexual se va a reducir reducir y vamos a ver una consecuencia horrible es que tú vas a tener hijos puede ser puede ser a pesar de todas esas dificultades puede ser que después de muchos costos vas a tener hijos pero tú tienes una diferencia de edad muy mayor con tus hijos tú tienes 50 años y tu hijo tiene por ejemplo recién nacido quiere decir la diferencia entre ti y tu hijo son 50 años entonces los padres cuando ya son mayor que los hijos los padres que recién van a ser padres quiere decir el padre quiere decir el primer hijo de un padre nace cuando el padre tiene 50 años o la madre tiene 35 años la madre recién va a tener primer hijo entonces ya no tiene tanto entusiasmo el cuerpo ya está débil cuerpo de una chica de 20 años ya es fuerte puede aguantar no sé gritos no sé todo eso del niño bebé recién nacido pero el cuerpo de una mujer de 40 años es diferente no puede aguantar tanto quiere decir la relación emocional corporal la relación de afecto afectos entre los padres y los hijos va a ser muy muy débil entonces van a ser dos generaciones separadas o hasta se odian uno de otro los hijos caerán en crisis de identidad los padres no pueden comunicarse con sus hijos por ejemplo el hijito recién tiene 12 años el padre tiene 70 años entonces como un viejo de 70 años puede comunicarse con un hijo de 12 años las necesidades son diferentes pero al contrario cuando se casan en temprano edad imagínate la chiquita tiene 17 años y su hija recién nacida la mujer va a tener 27 años y su hija va a tener 10 años 27 con 10 años es una chiquita y con una chica si quiere decir van a ser amigas van a crecer juntos quiere decir la mamá con su hija van a ser amiga por ejemplo el padre tiene 17 18 no sé 20 años y el hijo recién nacido papá va a tener 35 años y su hijo tiene 15 años un adolescente de 15 años y un papá de 35 se comprenden mejor son amigos buenos amigos se confían se ayudan todo pero cuando ya la diferencia de edad es mucho es mayor papá es no sé viejito la mamá es viejita de 60 años y la hijita tiene 15 años es su abuela cómo puede sentir como su madre ¿me entiende? entonces estos familiares generalmente tienen muchos conflictos peleas conflictos a veces los llaman como sombrío decepción frustración sufrimiento tristeza decepción y vamos a terminarlo con una consecuencia familiar de matrimonio tardio si tú te casas después dicen no es que yo estudio voy a terminar doctorado voy a terminar todo eso y voy a casarme después entonces tú vas a tener también consecuencias dentro de tu familia primero todo el mundo te considera como un como un parásito ¿me entiende? ¿por qué? porque tú no tienes un hogar no tienes una casa para ti tú eres un joven de 28 años y siempre estás colgado a tu familia siempre viene a comer en casa de tu mamá está bien te aguanta pero te están aguantando o tú eres una hija tiene 30 años y siempre está vive en casa de tu papá y tu papá dice mira ya te voy a aguantar a esta chica quiere decir tú eres como una persona como un no te consideran bienvenido en esta casa ya te aguanta otra cosa tú sufrirás quiere decir la familia y tus padres sufrirán porque no saben tu futuro qué será de ti más que todas las chicas por ejemplo ya tenemos una chica de 37 años no sabemos qué será el futuro de nuestra hija ya los padres sufren quiere decir una decepción desmoralización total en esta familia aún más cuando una persona no tiene matrimonio no ha formado familia no sabe cómo programar para su vida dónde quiere construir su casa cómo quiere tener la vida quiere decir no tiene una planificación clara para su vida y aún más siempre en la sociedad en la familia le consideran como una persona inmadura eso que tiene 40 años y aún sigue soltera es una persona inmadura si tenía lo más mínimo de uso de intelecto podría formar una buena familia y resistir para proteger a su familia cuando hablamos de formar familia no quiere decir que te casas y divorcies no 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 referimos a formar una familia y resistir resistir las personas que se casan que es decir dejan de casar y sufren el podemos decir estar soltero o estar soltera son más dispuestos y vulnerables a corrupción droga perversión podemos decir y muchas veces pierden el juicio y son personas que despilfaran mucho dinero son la verdad un individuo muy perjuicioso para la sociedad y vamos a ver la visión islámica dice si tu ser humano has llegado a la tierra es para perfeccionarte y Dios para perfeccionarte te puso pareja hermana hermano si quieres perfeccionarte necesitas pareja en tu naturaleza Dios te creó así entonces no tiene otro remedio de casarte el sagrado Corán en surah 30 surah torrum el leja 21 dice a'udhu billah min ash-shaytan al-rajim dice y entre sus señales está el haber creado de vosotros mismos parejas para que encontréis la calma tranquilidad junto a ellas es decir tú para llegar a esa perfección de tener la tranquilidad paz interior necesitas casarte es una señal de Dios es decir a través de ese matrimonio encontrarás a Dios te acercarás a Dios tal como las narraciones indicaban que la oración de una persona casada vale 70 veces más que la la oración que hace una persona soltera y la narración la ley del Corán sigue diciendo y Dios puso entre vosotros la misericordia el afecto el amor mira eso es cuando un joven y una chica se casan en temprano edad cuando más jovencitos más amor más amor el amor es más fuerte pero cuando hablamos más jovencitos no quiere decir dos niños o dos adolescentes no quiere decir jovencitos quiere decir por ejemplo 15, 16, 17, 18 20 máximo pero si lo dejas después van a tener muchos problemas conclusión una de las causas principales de la infidelidad entre la pareja es el matrimonio tardio el matrimonio cuando ya son demasiado mayor cuando ya pasa la edad entonces el fervor ese amor que el joven tiene hacia el matrimonio se reduce entonces ya son viejitos no tienen tanto amor ya no pueden confiarse uno en otro entonces cuando en ese matrimonio no pueden confiarse uno de otro entonces van a tener muchos problemas ahora muchos me van a preguntar dicen mira yo soy una chica ya tengo 30 o más o no sé cuánto tengo el chico preguntará que ya ahora qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer la única solución que yo lo puedo dar a las hermanas y a los hermanos que han pasado 25 años que han pasado 30 años han pasado 35 años y ahora la verdad escuchando todo ese audio han sufrido bastante dicen no es que Sheik nos está atacando estamos sufriendo espera hay una solución para ti primero hay un rezo que se llama eso te ayudará bastante para solucionar tu problema del matrimonio y segundo busque una pareja creyente en cuando encuentras primera persona que la verdad es creyente cásate sin excusa sin excusa cásate sin excusa ¿me entiende? haga lo posible para proteger ese matrimonio por supuesto proteger un matrimonio cuesta que si ninguno no somos infalibles entonces cada uno tenemos tenemos que aguantar los defectos de otro entonces la solución es suplicar pedir intentar y casarse más pronto posible Inshallah también nosotros suplicaremos que todos los solteros Inshallah se casen pero mi palabra es dirigida a los padres que tienen jóvenes en la casa a los suegros más que todo a los futuros suegros a los chicos y a las chicas cásense más pronto posible que puedan si no caerán en el pecado en la maldición y salir del pecado en muchos casos es imposible ojo si quieres recibir la bendición de Dios cásate ya eso es el mensaje del mensajero de Dios el mensaje del sagrado Corán el mensaje de todos los profetas Inshallah